Hugo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Agustín Amado, lo saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Agustín. Buenas tardes a toda la audiencia. Muy bien, por acá, gracias, Diego. Bueno, ¿cómo es la situación allí en la zona donde ustedes están ahora, que es la zona de Aluminé, con respecto al tema de los incendios? Y particularmente esto que aparece como la principal causa de los incendios forestales, que son las fogatas mal apagadas. Sí, ahora, bueno, puntualmente en Aluminé y en toda la provincia de Neuquén, a partir del 25 de diciembre, se decretó, a través de un decreto provincial, el decreto 2268-01, la emergencia ignia. Y en el artículo segundo de ese decreto establece la prohibición de hacer fuego en todo el territorio de la provincia de Neuquén en los espacios así públicos. Así que, bueno, ahora estamos dando cumplimiento a ese decreto, puntualmente en la zona de Aluminé, nosotros tenemos muchos accesos de pesca y accesos públicos, donde la gente usa habitualmente, tanto residentes como visitantes. Entonces, bueno, lo establecido a partir de ahora es que se prohíbe totalmente hacer fuego. Y esto, ¿cómo se aplica o cómo se controla, Hugo? Digo, porque a veces uno, algunas personas suelen acampar a la vera de un arroyo, de un río, y no siempre el llevar un anafe portátil forma parte de las opciones para cocinar. A veces hay gente que lo resuelve con el fuego, porque además lo típico de los argentinos es el famoso sadito, ¿no? ¿Qué pasa en esas circunstancias, Hugo? Claro, sí, sí, es como una costumbre de toda la población el hacer fuego en el campamento, es algo muy tradicional. Así que, bueno, a partir de este decreto se está prohibiendo totalmente y estamos nosotros, a través del Cuerpo de Guardafauna, trabajando en conjunto con otras instituciones, fuerzas de seguridad, instituciones como Defensa Civil, fuerzas de seguridad como Policía, Gendarmería, Prefectura, los distintos municipios de Aluminé y Villa Perúeña nos están colaborando en el visitar campamento por campamento, todos los días, durante los recorridos, y explicándole esto a la gente, que está totalmente prohibido ahora y que se va a tener que empezar a incorporar el uso de las estufas anafes o artefactos así para cocinar, evitando el fuego. La verdad que, bueno, es de público conocimiento el último incendio que hubo acá en Aluminé. Claro, Hugo. Sí. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en aquellos lugares en donde hay fogones, digo, donde ahí está condicionada la estructura como para que haya un fuego, ¿también está prohibido en esos lugares? No, hay lugares donde está habilitado, donde se han designado algunos lugares, así de uso diurno, donde están habilitados los fogones, así como usted dice, que están marcados debidamente, incluso en camping organizado, y eso también están los fogones marcados, entonces cada dueño de los campings, cada administrador del camping, será el responsable de avisarle las condiciones de uso de fuego a la gente, a los visitantes. Así que hay algunos lugares marcados dentro del departamento que se pueden usar, pero no es en el 100% de los accesos de pesca y de uso público, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa cuando detectan este tipo de situaciones hoy no permitidas? En esos casos nosotros le pedimos inmediatamente a la gente que apague el fuego. La verdad que hay variedad de reacciones por parte de la gente, hay gente que reacciona bien y que lo entiende, hay gente que reacciona mal y se molesta, pero bueno, vamos tratando de hacer hincapié en el que se apague el fuego. También estamos en condiciones de hacer un acta de infracción, que eso deriva en una multa en el caso de que la gente no quisiera pagarlo. Así que la idea es evitar en este momento el acta de infracción, es educar a la gente, es ir informándole, y bueno, a raíz de todo esto le vamos contando cuáles fueron las consecuencias de este último incendio grande que hubo en Aluminés. Entonces, de esa manera vamos tratando de incentivar a la gente a que ya no haga el fuego en los lugares no habilitados, ¿no? Que trate de hacer uso de los campos inorganizados, en los lugares de uso diurno, que sí están marcados para eso. Esa es la idea en general. Hugo, el acta de infracción o esa multa a la que hacía referencia recién, ¿se levanta, se hace cuando hay resistencia a apagar ese fuego o simplemente con la detección de una fogata ya es posible de una multa? En realidad el decreto es muy nuevo, entonces hay mucha gente que no lo conoce, entonces lo que se estableció es como que educar primero a la gente, el llegar y avisarle, solicitarle que se apague, lo primero que hacemos es llamar la atención para que la gente pueda apagar el fuego, y en algunos casos puntuales donde la gente se resistió a apagar el fuego, se elaboró un acta de infracción, entonces eso, bueno, va a derivar a futuro en una multa, una vez que llega el tribunal de falta. Pero hasta ahora la reacción de la gente ha sido súper buena, entonces la verdad que todos han entendido la situación, entonces estamos apagando muchos fuegos. Lamentablemente tiene que ser así esta temporada, porque tenemos una temporada, la verdad que es muy seca, si bien ahora estamos atravesando unos días de frío y luvia, pero veníamos con unos días de mucha sequía, los cursos de agua están muy bajos, entonces se dificulta todo a la hora de trabajar sobre un incendio forestal. Hoy no tienen focos de incendio por ahí en esa zona, ¿verdad? No, todavía se está haciendo, sí, la Guardia Ceniza, en el incendio grande de Quilén, del norte 39, así que todavía hay personal de la Guardia de Incendio trabajando ahí, haciendo revisión del fuego y detectando algunos puntos calientes que se pudieran llegar a quedar. Todavía se está trabajando en ese incendio. La afluencia de turistas es mucha en la zona, digo, producto de cómo están las cosas, cómo está la temporada en distintos centros turísticos de la Argentina. Digo, ¿ustedes están notando mucha asistencia de visitantes así en la zona de Alupiné, Hugo? Sí, la verdad que sí, tanto en Alupiné como en Villa Pegueña y Moquegua, en todo el departamento estamos recibiendo la visita de mucha gente. La verdad que en muchos lugares del país nos están visitando, así que, bueno, hay que marcar un poco de presencia para que la cosa sea controlada. Más gente, más riesgo también. Sí, esa es la verdad, más gente, hay más situaciones, entonces hay que marcar un poco más de presencia. Pero la idea es que la gente nos visite, que cuide el lugar y que pueda volver a venir a futuro, que no se destruya el lugar. Eso es súper importante, que el lugar perdure así como lo tenemos. Está. Hugo, le agradezco mucho la gentileza de darnos estos minutos, muy amable. No, por favor, muchas gracias a usted, Agustín. Que tenga un buen día. Igualmente.